Repasemos ahora los resultados presentados por la Policía y Fuerzas Armadas del Plan Fénix. Con corte, 21 de enero se han realizado 31.200 operativos, lo que ha dejado hasta el momento 2.770 detenidos. Estas cifras corresponden a escala nacional de las últimas dos semanas en las que se ejecutó el Plan Fénix. También 5 terroristas abatidos en enfrentamientos con la Fuerza Pública y 32 PPLs recapturados luego de las fugas que se presentaron en varios recintos carcelarios. Dentro del Plan Fénix, estos son algunos de los datos. Y repasamos otros datos también. 11 policías liberados, retenidos en algunos casos en los centros de privación de libertad y 2 policías fallecidos. Algunos de las cifras que recogemos tras la información que otorga el Plan Fénix. Finalmente, el dinero en efectivo, armas de fuego, explosivos y otras evidencias más que servirán para incluirlas en los juicios en donde incurran estos detenidos para el procesamiento judicial de ley. Resultados del Plan Fénix hasta estos momentos. Sigan en sintonía de TC Televisión en instantes. Más noticias para ustedes.